Este es el vídeo por Mateo � curto Aquí empezamos nuestra aventura. ¿Qué es el chinglindro? Sí, en ella. Ahí tenemos el diente gigante. Las grandes lloraces. Bueno, esta es la tienda que tenemos Está un poco petada de cosas Pero vamos, está bastante bien Este es el día que nos empieza a hacer Fugio Torino Es muy tarde porque Porque se me levanta las 4 Pero hay un marrón que te cagas Ya hay mucha gente que se puede andar Se han ido antes de nosotros Son unos chicos que llevaban muchísima cuerda dada Con muchísimos nudos Ahí está nuestro destino Bueno, vamos a ver Estamos aquí ya Porque es algo rico Todavía nos queda un poco Hace un poco más de tiempo Pero bueno, yo creo que se va a solucionar Para allá está nuestro destino Estamos guapos todos A ver si se ve la compreombre Bueno Esto ya es lo que nos queda El muriote este Y nada más Montblanc Montmahodit Montblanc de Takul Aquí du Midi Y gracias La merda glas Ah, tira Está un poco difícil grabar desde aquí O sea, hasta allí Es el gigante La pasada Tiene que ser grande Porque me está echando la santa Con razón Y esto es para arriba Maromas, maromas, maromas Cumbre La salida guapísima Plancada Y el señor Bueno, voy a jardear Porque me van a echar la salida Coño, no la hace Estamos en la cumbre, chicos En la primera cumbre Parece que me ha moñado Que no he subido Pero Es que Mirad el tiempo que hace No se ve nada Estamos aquí No, hombre Es que la otra cumbre Hace muy mal tiempo Me he ido hasta la mitad He ido Y no nos ha llegado a la cuerda Y nos ha llegado un par de horas Y ya vamos muy tarde Bueno, chicos Es que mirad El patio Bueno, no se ve Es que hay mucha niebla Está todo muy nevado Y esto es un asco Hace frío Bueno, lo de siempre Que os voy a contar Venga, hala Hasta luego Joder, hace un frío Que te cagas Estamos haciendo unos rápeles aquí No se ve nada ya De nada Menos mal que Amaya nos ha comprado Bueno, lo ha comprado Vete un poquito a la derecha Que se nos ha enganchado la cuerda Ha comprado un Un GPS cojonudo Y que sabemos usar Y que sabemos ya usar Estamos ya llegando El último rap Ya solo uno Pero fijaros Es un frío Que te cagas Que se le va a hacer, ¿no? Como decís vosotras Serrá con gusto No pica Está nevando y todo 6 de la mañana Eso es nieve Llevamos 10 horas nevando Con un aire que te cagas No sabemos muy bien Que vamos a hacer Mojarnos Seguro que mojarnos Y pasar frío Y pasar frío Noionen Y pasar frío Llevamos C드�